es nuevamente acá en crochet design les quiero mostrar este hermoso proyecto que estuve tejiendo esta mañana miren qué delicado que queda para hacer un presente en esta navidad es una toallita de mano con un hilo de algodón muy suave y absorbente que se puede usar para realmente secarse las manos más allá de que no nos quede como un adorno en el toalete se puede usar para secarse las manos bueno les comento el material que utilicé para realizarla hilo de algodón color blanco hilo de algodón color natural aproximadamente les cuento que el espesor es de 4 milímetros es bastante grueso una aguja a crochet de 4,5 milímetros tijera y bueno yo la adorné con esta cintita ustedes si quieren le pueden poner o una florcita tejida también como en otras oportunidades hemos hecho toallitas o con una cintita de diferente color bueno espero que les guste y que lo puedan realizar empezar a hacer esta preciosa toallita de mano vamos a hacer un nudo deslizado paso la aguja por acá y tiramos ahí tenemos el punto atado ahora vamos a hacer una cadenita de 40 de 40 puntos ahora vamos a hacer toda una hilera de puntos bajos hago una cadenita para el punto inicial y tejo desde acá ahí comienzo haciendo todos los puntos bajos y bonito y es grueso entonces nos permite avanzar rápido con el tejido en cada punto hago un punto bajo o medio punto y y al final y la primera vuelta de puntos bajos vamos a continuar con una vuelta más de puntos bajos entonces yo ya di vuelta el tejido y comenzamos haciendo una cadenita para el punto inicial y ven que tenemos las dos cadenitas en las dos cadenitas ahí vamos a hacer el punto ahí paso y tejo entonces ahí paso y tejo usando las dos cadenitas usando las dos cadenitas estas les quiero mostrar ven estas dos cadenitas cko y e un punto bajo mengen las toallitas de mano y yo lo utilizo en estas dos hileras que hacemos como el bordecito de esta toallita así hasta continuar todo esta hilera entonces agarramos las dos cadenitas y pasamos la aguja con una lazada. Las dos cadenitas, ahí, pasamos la aguja. ¿Ven qué delicadito que queda? Ya terminamos las dos hileras de medio punto. Miren qué linda que queda. Es como un cordoncito para el final de la toalla. Ahora vamos a hacer un punto diferente. Hacemos una cadenita inicial. Hacemos media vareta en el mismo lugar. Ahí, hago media vareta. La cierro y hago una vareta entera. En los espacios y en el que sigue hago medio punto. Vuelvo a hacer media vareta en el mismo lugar. Vareta entera. Siempre en el mismo lugar. Dejo dos espacios y en el tercero hago medio punto. Continuamos. Media vareta. tera. Sin tejer. En el tercero hago medio punto. Nuevamente media vareta. Tera. tera. Sin tejer. Unimos acá con medio punto. Así hasta terminar toda esta hilera. Que queda este punto. Bueno, ahora cambiamos de color. Entonces, cortamos acá para asegurar el tejido. Y vamos a comenzar con el otro color. Vamos. Comenzamos con este color natural o marroncito bien claro. Entonces, terminé ahí. Acá. Paso la hebra. Ahí. Y los primeros puntos los tejo juntos. Así no tenemos que andar atando. Agarro así. Y hacemos medio punto. Perdón. Perdón. Una cadenita. Esto después lo atamos. Lo cortamos. Ahora hacemos nuevamente media vareta. Ahí. Saco todos los puntos. Ahí. Una vareta entera. acá. Acá. Yo había dejado siempre dos. Bueno, acá seguimos dejando dos. En este hacemos medio punto. Entonces, media vareta. Agarrar bien todas las hebras. Ven, por ejemplo, acá me quedó un poquito. Y ahora, en este me quedó esa hebra mal agarrada. Entonces, lo repito. Hacemos entonces. La media vareta. El hilo este natural se... Es como que las hebras se abren un poquito. Entonces, hay que tener cuidado para tejerlo. Una vareta entera. Con medio punto. Ubican dónde cerrar siempre con medio punto acá. Miren qué linda que queda esta combinación de estos dos tonos. Este color marroncito bien claro o beige con el blanco. Y se distingue bien el punto. Entonces, hacemos media vareta. Media vareta. Que se cierra con todos ahí. Y una vareta entera. Con medio punto. Tomar la hebra. Ahí. Bueno. Así hasta terminar toda esta hilera. Lindo que queda la combinación de estos dos tonos. En este punto. Precioso. Terminamos esta vuelta y volvemos con el hilo blanco. Entonces, corto acá para asegurar el tejido. Después, todo lo que va sobrando lo vamos a ir tejiendo en cada uno en su color. Así no se nota y lo vamos recortando. Bueno. Ahora continuamos con el hilo blanco. Una fila más del mismo punto. Entonces, yo ahí cerré. Me voy acá. Paso el hilo. El primer punto, recuerden, lo tejemos junto. Así no tenemos que atarlo. Ahí. Hacemos una cadenita para iniciar. Y ahora continuamos con el punto como seguíamos hasta ahora en las filas anteriores. Media vareta. Ahí. Entera. Vuelvo a hacer media vareta. Entera. A medio punto. Esta combinación. Entonces, media vareta. Entera. Medio punto. La toallita como va quedando. Así hasta terminar esta hilera. Está quedando este punto combinado en dos tonos. Bueno. Ahora cortamos el hilo. Y volvemos a hacer otra hilera con el otro color de hilo. Ese va a ser el borde de toda nuestra toallita. ¿Les dais una puntillita? Miren qué delicado que queda. Bueno. Yo ya ahí aseguré el tejido. Y ahora comenzamos con una vuelta exactamente igual que las anteriores. Pero con este otro tono. Ahí. Paso el hilo. Adelita inicial para el primer punto. Saco este hilo. Así no me queda tan grueso el tejido. Ahí. Después lo juntamos. Y hacemos media vareta. Como hicimos en las anteriores. Y ahora hacemos una vareta entera. Hacemos. Sacamos como corresponde la vareta entera. Con medio punto. Media vareta. Es igual a las filas anteriores de esto. Y una vareta entera. Esta va a ser la guardita de nuestra toallita. Miren qué bonita que queda. Terminamos la otra vuelta del cordoncito color marrón. Ahora continuamos con el hilo blanco. Esta vuelta. Porque este es el punto de la guardia de nuestra toallita. Ahora vamos a hacer un punto más sencillo. Para todo el resto de la toallita. Entonces. Enganchamos acá. Pasamos el hilo. Lo tejemos doble. Como ya les informé. Para no atarlo. Ahí. Agarro las dos hebras. Hacemos una cadenita de tres. Para el punto inicial. Y vamos a hacer todos puntos altos ahora. Y tres. Entonces. En cada punto sin disminuir. Vamos a ir tejiendo un punto alto. Al hacer otro punto se distingue bien nuestra guarda de las toallitas. O sea, con el punto ese que ya habíamos hecho. El punto alto que hago engancho las dos cadenitas ahí. Bien. Dos saltos en cada una. Agarrando las dos cadenitas. Dos, ¿ven? Ahí. 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 La toallita. Hasta llegar al otro borde. Vamos a hacer. Puntos altos. Puntos varetas, digamos. La vareta entera. ¿Ven cómo va quedando la combinación de la guardita con este punto? Así hasta terminar toda la hilera. Y vamos a hacer por lo menos diez hileras de la misma manera. O sea, de puntos altos varetas. La primera hilera de puntos altos. Esta que continúa va a ser exactamente igual, como les decía, todas las hileras que siguen. Entonces les muestro el comienzo. Cadena inicial de tres para el primer punto. Y agarro siempre las dos cadenitas de acá arriba. Y agarro acá. Y agarro. Les comento que este material que estoy usando, este hilo de algodón, como es 100% algodón. Más allá de que la toallita nos quede como decorativa en el toalete. La podemos usar para secarnos las manos porque realmente es un material muy noble. Que se puede utilizar tranquilamente. No se va a perjudir ni nada. Miren qué bonito que va quedando. Bueno, como les comenté anteriormente, esta hilera que estamos haciendo, así tenemos que hacer diez. Para llegar a la altura de nuestra toallita. Ya llegamos con este punto. Terminamos la parte de ese punto. Ahora continuamos haciendo esta otra guardita, como hicimos acá al comienzo. Les cuento que yo les había dicho diez hileras de estas, pero le hice doce, para que me quede un poquito más larga la toalla. ¿Ven? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Ahora continuamos con el hilo marrón para hacer la guardita, como hicimos abajo. Yo ya hice el cordón, ahora me falta hacer una vuelta más de fila de blanco de este punto y dos hileras de medio punto, para que me quede exactamente igual a este otro borde. Bueno, entonces, para esta hilera, ponemos acá. Estas no se las filmé porque son exactamente las mismas a estas que ya las tenemos indicadas anteriormente. Lo tejemos doble. Y así continuamos toda esta hilera. Como hicimos este borde, después nos queda hacer dos hileras de medio punto. Hacemos esta hilera. Ahora vamos a hacer una hilera de puntos bajos. Así nos queda exactamente el mismo borde que hicimos acá al comienzo. Entonces, yo ya di vuelta, yo estaba así, dimos vuelta el tejido, muestro ahí. Hacemos una cadenita inicial para el primer punto. Agarrando las dos cadenitas del punto que sigue ahí, hacemos medio punto. Así en todos los puntos sin agregar y sin disminuir. Siempre tomando las dos cadenitas. Así me queda igual que el borde inferior. Tenemos que hacer dos. Esta sería la primera. Y nos queda una más de puntos bajos. Después ya le hacemos el borde a toda la toallita. Espero que se animen a realizarla. Y nos puede servir para regalar en estas fiestas. Viene envuelta con una cintita. Y quedamos bien con nuestros familiares y amistades. Y vamos a terminar toda esta hilera. Toda esta hilera de puntos bajos. Ahora nuevamente hacemos una más hilera de puntos bajos. Siempre agarrando acá las dos cadenitas. Exactamente igual. Que serían dos filas de puntos bajos como hicimos acá al comienzo. ¿Se acuerdan? Miren qué bonito que va quedando nuestra toallita. Para terminar esta toallita y que estos hilitos que fuimos dejando no nos queden así desprolijos, le vamos a hacer todo un bordecito alrededor con este tono. Así combinamos bien el color. Entonces, comienzo por acá. Punto. Paso el hilo. Ahí. Tiro un poco. Y vamos a hacer todos medios juntos. Hacemos una cadenita inicial y continuamos con medio punto. Estoy tratando de tejer las dos hebras juntas, así no tengo que andar recortando después. Ahí. Y en cada punto tejo medio punto. Y ahí voy tapando la unión anterior. Bien. Ahí. Acá. Miren que agarremos la hebra. Acá. Hacemos medio punto más. En este. Siempre vamos a tratar de agarrar las dos cadenitas. Ahí. Acá. Acá. Estas que son las varetas altas, hacemos dos medios juntos en cada vareta. Y acá en el medio, hacemos uno. Dos acá. Y acá. Y acá en el medio, vamos a hacer los medios juntos en toda la vuelta. Estoy quedando el bordecito acá. ¿Ven? Yo ya le corté todos los hilitos porque fui tejiendo adentro y lo que sobraba lo fui cortando. Bueno. Continuamos con el medio punto también acá en el borde. Llegué a la punta. Acá hacemos dos medios puntos para hacer la puntita de acá redondita. En cada uno, agarrando así las dos cadenitas, hacemos medio punto. Y terminamos el borde de nuestra toallita con medio punto. En cada uno, vamos haciéndolo, ¿ven? Toda esta vuelta de medio punto. Yo le voy a hacer una vuelta más. Y acá en el borde, le voy a ir achicando un poquito para que no me quede así abierta. Sino que más bien se vaya cerrando. Miren qué bonito que queda este punto. Entonces, comenzamos haciendo medio punto, una vuelta más. Cadenita inicial. Agarrando las dos cadenitas de arriba. Hacemos el medio punto. Esperen que enganche más la hebra. Ahí. Medio punto. Así, toda la hilera. En la parte superior e inferior, o sea, en esta y en esta, no le achicamos. Le vamos a achicar los bordecitos acá para que nos quede un poquito más tirante. Y no se nos desboque tanto. Pero miren qué bonita, qué delicada que queda. Hice la otra hilera de medios punto. Ahora comienzo con el lateral. Acá en la punta le tejí dos en el mismo para hacer la puntita redonda. Y continuamos. Acá agarro estos dos así y lo tejo. Agarro estos dos y lo tejo. Es decir, hasta que no llego acá, a esta parte no achico. Porque acá lo hice bien tirante. Ahí. En cada uno hago uno. Y con la segunda hilera de medios puntos, queda mejor la terminación todavía que con una sola hilera. Bueno. Acá, que ya comencé con este, donde está la parte acá de los puntos altos. Lo que vamos a hacer, se acuerdan que en la fila anterior acá tejí dos. Bueno, voy a tejer uno solo. Es decir, este lo salteo y tejo este. Porque es el de acá de la punta. Acá tengo dos, tejo uno solo. Acá este lo tejo. Tejo este. Ven que el cordoncito este se va achicando. Este que es el de la punta, acá lo tejo. Estos dos, tejo este que sigue. Lo tejo. Y así voy achicando el lateral. Acá no achicó nada, pero acá los laterales voy achicando para que el tejido se me vaya cerrando un poquito. Miren qué delicado que queda. Bueno, les muestro cómo quedó mi toallita terminada. Miren qué delicada, qué hermosa que quedó. Entonces, esto lo podemos utilizar para regalar en estas fiestas o para el baño nuestro. Como yo ahora les voy a mostrar cómo queda colocada. Miren qué delicada que está. Qué hermoso hilo de algodón que es este. Y es súper absorbente. O sea, que se puede realmente usar como toalla de mano. Bueno, espero que les guste el proyecto y que lo puedan realizar. Es muy fácil y sencillo de hacer. Hasta el próximo video.